¡Aquí! 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 si tu me quedas solito la vida no voy a seguir así nunca me quedas bien y así es para mí si ni siquiera hablas una de tu lugar de cumplir bien si me quedas bien y así es para mí por la de las veces no son el dolor mío por ti también si me quedas bien si me quedas bien te vas a comer no te necesito sin ti no puedo vivir que me da de ti si me quedas bien si me quedas bien y así es para mí por la de las veces no vivirás entre mí y así es para mí la vida no voy en mi corazón y así es para mí yo no 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 ¡Suscríbete al canal!